Música Primera parte, explico los acordes F sostenido menor F a la do, todas teclas negras D, Re, La, Re Esto lo vuelve a repetir Repito otra vez más A, La, Do, Mi Y E, lo vamos a hacer Mi, Sol, Si Acá chiquito Estos cuatro acordes nomás se trabajan en la canción Mano derecha La, Sol sostenido La, Mi, La, Re Con estos dedos Luego con el pulgar hace La, Do, La, Sol, La La, Sol, La, La, Sol, La La, Re, La, Do, Re, Mi, Do, Si La, Sol, La, Mi Cambio de Do Primera parte Con las dos manos Preparo el Fa sostenido Y va junto Cambio Hago un silencio Tomo con el pulgar Cambio Arranco melodía Cambio Cambio La, Sol, La, Sol, La Sigue parecido al canto Pero en el final cambia Entonces preparo siempre los mismos acordes F F B A Y E Y empieza con un adornito hasta el La Perdón Cambio Dedo chiquito Ahora hace con pulgar La, Si Cambio Do, Mi, La, Do, Re Cambio Mi, Mi, Do, Re, Do, Si En la tercera parte del canto Comienza con los dedos que yo les voy a pedir ahora El La en el cuarto La, Si, La, Sol, La La, Mi, La Repite lo mismo Y va la tercera Pulgar en el La porque se va para arriba Sol sostenido, Si Repite lo mismo Pulgar Preparo la mano izquierda Exactamente los mismos acordes que antes Lo preparo en el Fa Luego de las cuatro primeras notas Ahora Perdón Cuarta y última parte Es igual que la tercera Solo que hay un adornito al comienzo Que hace así La Con las dos manos Terminando Terminando La Es igual que la tercera Es igual que la tercera